Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este segundo vídeo de Bloody Omaja de Battles in Normandy. Y seguimos, acabamos el turno con un pequeño ajuste de las fuerzas alemanas que siguen aquí ofreciendo resistencia con la 352. El batallón alemán 352 que dañé en el último turno ha desaparecido, estaba ahí. Así que ahora eso me va a permitir moverme, aunque evidentemente, como podéis comprobar, no de una forma muy bestia, muy fuerte. Y todavía no han llegado refuerzos. Voy a intentar controlar, ahí está, voy a controlar esta zona de aquí. Y aquí voy a intentar limpiar los campos de minas. Vamos a mover el antiaéreo de aquí. Y tenemos una unidad de combate que la vamos a mover aquí, aunque ya hemos limpiado prácticamente todos los hexágonos de... La artillería también para ampliar el rango y dar cobertura a esta división acorazada. Aquí por lo menos se ha podido asegurar Isisni, que es un... no sé si aquí es un objetivo. Sí, mirad, es un objetivo. Esto no lo he hablado. En este juego los objetivos se logran de diversas formas. Destruyendo unidades enemigas, destruyendo fortificaciones y luego tomando objetivos. Por ejemplo, aquí Isisni da 20 puntos por turno al jugador alemán desde el turno 4 hasta el turno 9. Es decir, en el turno 4, en el turno previo, ya le dio 20 puntos de victoria al alemán. ¿Veis? Aquí pone que ha permanecido bajo su control durante un turno. Y a partir del turno 10 al 10, por ejemplo, tiene 10 puntos. O sea, si en el turno 10 esta localidad todavía no ha sido conquistada, el alemán generaría 50 puntos de victoria. Así que, bueno, por lo menos ya hemos tomado esta localidad, que es un objetivo. Y, vale, ahora me gustaría seguir apretando. El problema es que me faltan refuerzos y no creo yo que va a llegar en el turno que viene. Para llegar, mirad, aquí podemos ver todos los turnos y el tipo de refuerzo que me va a llegar. Aquí me va a llegar una nueva división. La división trigésima de infantería. Vale, no sé yo si esta fortificación de aquí la podría destruir con las unidades acorazadas, pero no llegan. Y no puedo bajarlas más. Y las unidades acorazadas tampoco pueden bajar más. Sí que, de hecho, ya las unidades navales no pueden aportar mucho más. Ya no puedo hacer nada más. Vale. Necesito maniobrar y causar algún tipo de apuro. Por ejemplo, aquí tengo una unidad de reconocimiento. Y una unidad Ranger que podría venir aquí. Exacto. Y vamos a mirar si puedo flanquear de alguna manera al jugador alemán. Aquí lo que tenemos es una división, es elementos, un regimiento, el 726, de la división 716. La artillería aquí no llega. Y aquí sí que llega, ¿veis? Amplío un poco el rango de alcance de la artillería. Aquí ya la metería en un pequeño problema. Vamos a avanzar aquí. Y aquí ya doy cobertura a todas las unidades. Exacto. Aquí la artillería hay que tenerla, hay que jugarla a... Perfecto. Vale. Vamos a ver si puedo centrarme en esta unidad de aquí. Y conseguiría un 10 a 1. Vamos a probar suerte. No ha habido suerte, ha salido un 1. Vamos a centrarnos ahora en esta. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a probar. También un 1. Ninguna baja para nadie. Vamos a ver aquí qué pasa si hago... Vale. Observad. Aquí tengo tanta superioridad manifiesta sobre la unidad enemiga que aparece un 10 a 1. Y además aparece la oportunidad de un overrun. Overrun es automático. ¿Qué quiere decir el overrun? El overrun quiere decir que la situación es tan buena, las condiciones son tan buenas, que el combate no va a implicar el gasto de una munición. Es decir, por ejemplo, yo he atacado ahora esta unidad 352. Si voy a mis unidades, veis, aparece que ha gastado una bala. En el turno que viene, si están dentro del rango de alcance del HQ y los suministros son buenos, los suministros por ejemplo ahora son del 75%, pues esa unidad recibirá esa bala que ha perdido, que ha gastado en este turno. Entonces, un overrun significa que no vas a gastar ningún tipo de munición. O sea, la situación es, fijaros, aquí por ejemplo, aquí hay un 50% de oportunidades de overrun, pero si lo aplico todo, obtengo un overrun automático y la probabilidad de destruir la unidad enemiga es enorme. Esta unidad de policías solo tiene un paso, así que... Saco un 2, elimino a la unidad y ya está. Unidad eliminada. Si queréis ver las unidades que se ha perdido, podéis clicar en la calavera. En la calavera aparecen las unidades tanto aliadas como enemigas que han quedado eliminadas. Vale, esto me permitiría quizás un movimiento... Bueno, me permitiría moverme aquí. Aquí no me permitiría moverme, aquí sí. Pero estoy limpiando... Este es un ingeniero, está limpiando la playa. Vale, pues... ¿Qué más? No tenemos aviación para bombardear. Tampoco tenemos reemplazos. Hay un momento a partir de determinado turno en que el americano va a empezar a recibir reemplazos que se pueden colocar de forma automática en el mismo momento en las unidades que tienen pérdidas de pasos. Esto va muy bien porque a largo plazo, evidentemente... Es decir, por ejemplo, esta unidad tiene cinco pasos gratuitos, pero a medida que pasan los turnos van sufriendo desgaste, combates... Y hay un momento en que esos reemplazos gratuitos se acaban o llegan con mucho delay, con mucho retraso. Así que luego hay los reemplazos que llegan a la unidad de cuerpo que se pueden colocar de forma automática en las unidades, que se reciben de forma automática. El único problema es que consume el gasto de acción para ese turno, para esa unidad que recibe el reemplazo. O sea, todo esto es muy de wargame de tablero. O sea, todos respiran mucho wargame de tablero. Vale, lo he intentado, no ha habido suerte. Vamos a pasar el turno. Vale, la 352 empieza a desplazarse hacia la izquierda. Eso es lo que provoca la basculación, lo que provoca... Y llegan aquí unidades Falzín-Jaguer. Vale, unidades Falzín-Jaguer han empezado a aparecer. Ojo, porque ahora tengo que mirar muy bien cómo hago esto. Y hacia dónde quiero avanzar. Vale, esta unidad de ingenieros ya ha limpiado la playa. La voy a colocar aquí porque aquí hay campos de minas. Y aquí voy a hacer lo mismo. Vamos a avanzar un poquito la artillería. También los antiaéreos. Perfecto. Y ahora aquí sí que, evidentemente, el alemán al retirar a 352 me ha dejado todo este terreno despejado. Vale, aquí tengo una unidad que... Aquí hay un error típico, es mover dos unidades a la vez. Aquí veis, podéis utilizar una unidad de reconocimiento para intentar avanzar. El problema es que lanzar las unidades de reconocimiento permite embolsar o crear dificultades sobre las topas alemanas, pero a la vez también hace que queden muy aisladas esas unidades, que podamos sufrir problemas de aislamiento. Vale, aquí están flanqueando por la derecha o lo intentan o qué coño están intentando hacer. Aquí debería buscar un poquito más de dispersión. Aquí un objetivo. Claro, aquí los objetivos serían Saló y Camón, pero es muy complicado. Realmente, ya os lo digo, no es fácil. El terreno Bokais, las dificultades meteorológicas y demás, dificulta muchísimo cualquier tipo de avance. Vale. Vamos a dejarlo así. Y vamos a desembarcar esta unidad. Y tengo ahora dudas de... Yo creo que desembarcarla aquí en el centro sería lo ideal. Yo diría que están llegando Fallsching Jägers alemanes, ¿puede ser? Diría que estos son Fallsching Jägers, sí, correcto. Es una división de Fallsching Jäger alemana. Entonces, aquí tengo más Destructores e Ingenieros de Combate, que los voy a hacer llegar aquí. Vale, está empezando a llover. Es un turno de lluvia. Vale, puedo mover tanto el Destructor como... Como... Hostia. Y aquí tengo la opción de reparar. El problema es que... ¿Veis? El problema es que... Yo diría que esta unidad no puede reparar. Los ingenieros... Creo que hay algunas unidades que se les permite. Pero... Yo creo que esta no, en concreto. Vale. Esta unidad que acaba de llegar, se puede ya colocar rápidamente en el frente. Porque ya he despejado minas, etcétera, etcétera. Así que... No vamos a perder la oportunidad para ello. Vale, vamos a ver qué pasa si me centro en estos batallones host. Vale, obtengo un 10 a 1 y buenas posibilidades de retirar. A ver si en vez de sacar un 1, un 2... Vale. Se han tirado... Ha salido dos resultados. Es decir, a veces las tiradas, en función del número de unidades que participan, se tiran... Salen dos... Se tienen en cuenta dos resultados. Ha salido un 2, que no significa nada. También ha salido un 3, que significa un a 1 de 1. Vale. He conseguido eliminar un paso enemigo, pero no he conseguido una R, que es lo que yo quería. Aquí esta unidad... Vale, ha perdido un paso. Son batallones host. A ver si esos batallones host... Les puedo hacer bastante pupa. Claro, aquí este batallón acorazado de reconocimiento... O sea, esta unidad de acorazada de reconocimiento... Esta de aquí en concreto. La podría intentar mover, pero esto provocaría... Todavía no estoy... Esperaré el turno que viene para hacerlo. Porque si no, la voy a liar parda. Vale. Tengo un bombardeo. Vamos a bombardear... Aquí, para evitar que el alemán pueda reforzar esta zona. Vale. Está lloviendo. Esto tiene unas implicaciones. Significa el coste de movimiento aumentado, posibilidad de que luego el terreno quede embarrado. De hecho, si vaos a la tabla de terreno, veis que el MUT provoca que, por ejemplo, moverse por el suministro dobla el coste de movimiento. Las unidades de infantería doblan el coste de movimiento. En fin, todas, casi todas las unidades doblan el factor de movimiento. Se aumenta un poquito el coste de las unidades mecanizadas y los camiones triplican. Las unidades motorizadas con camiones triplican. Vale. Yo diría que ya está. Si hay quien preguntado, ¿en dónde podemos ver las victorias? Pues bueno, aquí. Ahora mismo yo tengo 59 puntos. El enemigo tiene 20 puntos. He conseguido destruir una unidad enemiga. Que eso me ha generado más 12 puntos a mi favor. Pero el alemán no ha destruido de momento ninguna de mis unidades. Eso sí, está generado 20 puntos de victoria. Y esos 20 puntos de victoria supongo que los debe generar porque Gaumon o Saló le ofrece esa capacidad. Vale, si ataco aquí. Con todo. Vamos allá. Bien. Vale, he conseguido eliminar la unidad enemiga. Que ha quedado eliminada porque era una unidad con dos pasos. Efectivamente, era un batallón. Ha quedado eliminado. Y bien, por lo menos, mira. Buenas noticias. Y aquí podría intentar avanzar una unidad acorazada. Creo que lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer porque esta unidad de por sí solo ya es bastante potente. Sí. Vale. Pues con esto y un bizcocho terminamos. Pasamos. Bueno, aquí han ido a por mi unidad. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto no me lo esperaba para nada. Vale. Contraataque alemán. Muy bestia. Vale. Han conseguido eliminar... No me lo esperaba para nada este cruce aquí. Han conseguido eliminar una unidad de artillería de 155. Esto me hace pupa. Esto me hace pupa porque, fijaros, para él significa unos cuantos puntitos. Y esto es un error. Yo no debería avanzar tanto la... Si la artillería tiene mucho rango de alcance, no debería avanzarla tanto. Hay que tener mucho cuidado en este juego. Vale. Y esto, evidentemente, ahora me va a dejar aislado. Me está dejando aislada la parte de atrás. El alemán aprovecha cualquier circunstancia, ¿eh? Y aquí ahora... Bueno, se me está montando un pollo aquí de proporciones bastante bestias. Vale. Vamos a avanzar estas tres unidades aquí. ¡Hostia! Y ahora... Me veo obligado a recular. ¡Hostia! Me veo obligado a recular y a dejar esa unidad aislada. Vale. No he cubierto bien las zonas que debería haber cubierto y ahora lo estoy pagando caro. Vale. Vamos a seguir avanzando. Por aquí. Recordando de mantener... Aquí tenemos dos unidades ahora. Y además una unidad antitanque. Este contraataque ha sido muy bestia por parte... Aquí he perdido un paso. Voy a colocar a unidad ranger para darle un poco más de empaque. Llegan refuerzos, sí, pero llegan refuerzos que... Aquí esta unidad me ha fastidiado a base de bien, ¿eh? Si aquí utilizo todo, vamos a ver yo. Vale. Fijaros que ahora aparecen en rojo diversas unidades, como por ejemplo el destructor de tanques y la unidad de ingenieros. Y eso es porque se han quedado sin munición. Se han quedado sin munición. La unidad de suministros está aquí. Y fijaros que los suministros aparecen en azul. No llegan suministros porque lo bloquea estas unidades host. Y eso me perjudica. O sea, que ahora estoy en una situación muy apurada. Vale. Pues ahora se ha puesto la cosa buena. Este va teniendo reconocimiento. Me gustaría... Si ataco aquí, ¿qué consigo? No, consigo poquitos resultados. Prácticos. Yo diría que tengo un batallón de reconocimiento más por algún lado. A ver si lo localizo. Aquí. Vamos a hacer... Vamos a empujar. Vamos a empujar aquí. Con todo lo que podamos. Es que... Fijaros que difícil es conseguir un buen resultado, ¿eh? Vale. He conseguido hacerle perder como mínimo. Y luego si quiero atacar aquí, me imagino que me va a costar horrores. Sí, ¿veis? Tengo una mala proporción de... Una mala proporción de combate. Aquí no puedo avanzar y esta unidad la puedo avanzar aquí. Tampoco. Vale. Pues tengo un problema ahora, gordo. Vamos a bombardear aquí para intentar dificultar lo máximo posible al alemán. Ahí está. Vamos a ver cómo responde ahora el alemán. Efectivamente han atacado a mi batallón acorazado y le han causado la pérdida de un paso. Aquí el atacante ha atacado, pero ha perdido un punto. Están atacando a mis batallones de reconocimiento acorazados, evidentemente. A la alemana la que puede e intenta contraatacar siempre allí en el punto que sabe que puede hacer daño. Vale. Como está lloviendo, mis condiciones de... Las condiciones meteorológicas son horrorosas. Lo que voy a intentar hacer es... Vamos a ver si puedo mover al cuerpo. Hostia, es que fijaros. ¿Veis lo mal que está...? Aquí podéis ver cómo se reduce, debido a la lluvia, cómo se reduce... Aquí está. Hasta donde puede llegar a... A suministrar... Con camiones aparecerán... Es que... Uf. Voy a intentar ampliar un poco aquí, pero... Hasta unidad de reconocimiento la tengo que meter en el lugar más seguro. Observad que ahora aparecen algunas unidades con gris. ¿Veis el gris? Eso significa que están fuera de suministro y no han recuperado la bala. Es decir, en este turno no han recuperado la munición gastada, debido a que la lluvia y el estar alejado de la zona de suministro, pues, impide... Bueno, aquí no me puedo ni mover. No me puedo ni mover. Voy a intentar atrincherarme. Al atrincherarme voy a aumentar el valor defensivo, pero voy a gastar una bala. Eso va a aumentar mi valor defensivo, pero bueno, al menos me atrinchero y espero a ver si el tiempo mejora. Vamos a ver si llega alguna unidad... No, llega... Artillería. Vale, puedo volver a intentarlo aquí. Si hago todo esto... Vamos a intentarlo. Bien, un TR-1R. Genial. Esto me permite avanzar. Pasa que fijaros que aquí se han gastado una bala. Aquí también han gastado todos... Bueno, vamos a avanzar estas dos unidades. Exacto. Y esta unidad... Va a avanzar aquí. Y... Esto sí que no me lo esperaba. Pues avanzaremos aquí y avanzaremos así. Vale, esta unidad aquí. Esta unidad de artillería aquí abajo para darle apoyo a estas unidades. Y aquí necesitaría avanzar, pero es que el tiempo es horroroso. El tiempo es muy malo. Vale, vamos a... Vamos a intentar causar problemas. Voy a bombardear aquí para causar problemas. Vamos a ver si tengo alguna unidad más que disponga de esta opción. No tengo ninguna más. Pero bueno, esto lo que va a hacer es reducir, aumentar muchísimo el coste de movimiento de las unidades alemanas, además del suministro. Vale, está con lluvia. Seguimos turno. Me falta esto. Vale, voy a intentar causar muchos problemas aquí. Porque el tiempo también afecta al alemán. Vale, me obliga a retirarme y él pierde un paso. Aquí he perdido yo un paso. Y he perdido la unidad mecanizada. Vale. 193 puntos, 88. Mi rival ha eliminado a dos de mis unidades. Es decir, he perdido esta unidad acorazada que había aquí. Este batallón lo he perdido. Un destructor lo he dejado solo. El alemán no... Se aprovecha de cualquier error, cualquier unidad que quede atrasada. Bueno, aquí todavía hay tormenta ahora. O sea, las condiciones meteorológicas son todavía muy malas. Aunque aquí, por suerte, ya ha llegado el suministro. Quizás esta unidad no. O sea, podría intentar contraatacar. Pero es que no. Vamos a ver si puedo eliminar a esta unidad. Sí. Además, lo hago en overrun. Al ser overrun, es resultado verde. No gasto munición. Por tanto, bien. En unidad eliminada, eso elimino esta zona de peligro. Bajo aquí. Intento reforzar posiciones. Bien. Esto, por lo menos, consolida un poco la situación. Esta unidad sigue atrincherada. Y bien. Aquí he sufrido un descalabro. Voy a tener que recular. Y proteger esta zona. Y aquí sí que debería intentar eliminar esta unidad. Estas dos unidades, batallones OS, que me están dando mucha guerra. Bien. Un T2. Perfecto. Yo diría que aquí hay alguna unidad que puedo mover. Esta unidad tiene tres. Puedo moverla aquí. Esta unidad con 14 puntos, yo creo que también. Genial. Y estas dos tienen 7. Se van a colocar aquí. Esta se va a quedar aquí para mantener la integridad divisional. La integridad divisional, nuevamente, tiene un alcance de 4 o 5 hexágonos, más o menos. Dependiendo de la unidad, esto lo podéis ver en detalles aquí abajo. ¿Veis? 4 hexágonos. Esto indica que, por ejemplo, la división 330, que es esta de aquí, es esta división con ese símbolo, tiene tres unidades y para mantener el rango de división, de hecho lo pone aquí. Fijaros en el texto que aparece aquí abajo. Este es el rango de integridad divisional. Vale, y no sé yo, incluso, si atacando aquí, con todas las unidades. Sí, pero no es un resultado determinante. Bueno, vamos a esperar. Vale, estamos casi a punto de terminar. No sé si va a llegar alguna unidad de refuerzo. Una unidad de antitanque. Bueno, de momento no veo unidades blindadas alemanas. Ah, sí, mira, por aquí. La primera, debe ser un batallón de Stux. Una unidad de Stux. Ahí está. Sturmgeschuss Stux 3. Vale. Sí, pero no, ahora me interesa hacer algo más útil. Vale, fijaros, ahora tengo en el pool seis reemplazos de infantería y seis reemplazos para tanques. Entonces, los puedo utilizar, si cliqueo aquí, veis, puedo intentar recuperar, en vez de utilizar el reemplazo gratuito de la unidad de reconocimiento, lo puedo utilizar clickeando en este icono, o en este de aquí, para el blindado. En este caso estamos hablando de unidad blindada, así que puedo cliquear ahí. Lo voy a hacer. Entonces, esto automáticamente lo que hace es consume la acción de esa unidad, que, veis, se vuelve en gris, conforme no puede atacar, pero reemplaza. Y mantiene, por tanto, incrementa aquí el número de reemplazos gratuitos. Todavía tengo una unidad, aquí aparece en corchetes, cuántas unidades tengo todavía dañadas y los reemplazos que tengo. Así que voy a darle otra vez a la flechita y aquí me aparece esta unidad, que en el turno que viene va a recibir una gratuita. Bueno, le voy a dar gratuitamente ahora con el pool de reemplazos y así no gasto las otras. Vale, pues, con esto ya terminamos. Vamos a bombardear ahora logísticamente de nuevo a las unidades alemanas. Vale, ataque. Me he visto obligado a retroceder. He perdido un paso, pero ellos también han perdido un paso. Vale, han conseguido expulsar a la unidad que se había atrincherado aquí. No sé si os acordáis. Vale, vamos a apostar fuerte. Vamos a mover... ¿Puedo mover alguna unidad? Sí. Eso es. Aquí no hace falta avanzar tanto. Tengo todas las unidades muy tocadas. Hasta que no consiga, por ejemplo, veis, hasta que no consiga algo así. Que es aislar a esas unidades. Eso es. Eso es. Ahora conseguir un frente común, con lo cual obligo a la alemana a hacer una reestructuración de la posición. Vale, vamos a dar un poco más de apoyo. Vale, los suministros han mejorado un poco. El tiempo ahora es más agradable. No van a llegar refuerzos a estas alturas. Y me gustaría ver si puedo destruir, por ejemplo, esta unidad. La puedo intentar destruir. ¡Joder! He sacado un 1, que era el peor resultado posible. Ahora, aquí tenemos una unidad acorazada. De reconocimiento, diría mejor dicho. Pero el resultado aquí no es bueno. Vamos a ver el... Fijaros aquí, puedo conseguir 10 a 1. Que ya lo he conseguido. Un 10 a 1, un 10 a 1. Un 10 a 1. Pero no he gastado munición en el proceso. Así que puedo avanzar aquí. Y ahora sí, el de azar. Hacer un frente continuo. Aquí puedo hacer un 10 contra 1 también. Sí, buen resultado. Perfecto. Empujo el alemán también para atrás. Aquí tengo que tener cuidado porque... Observad que tengo una unidad acorazada que está muy tocada. Vale. No, aquí no voy a conseguir... No. Vale. Pues esto terminaría... Va a terminar el turno aquí. O sea, va a terminar la partida aquí. Y en teoría voy a conseguir una victoria. 225 puntos a favor contra 88. Pero... Puede haber sido mucho mejor. Si no hubiera... Fijaros que la pérdida... Aquí, por ejemplo, la pérdida de una unidad ha significado que en este turno el alemán ha ganado 16 puntitos. Más que yo. Es decir, la pérdida de unidades se paga bastante. Sobre todo el alemán, digamos, lo aprovechan muy bien. Vale. Vamos a terminar. Todavía puedo... Es verdad. Todavía puedo... No. Demasiado arriba. Vamos a hacerlo más abajo. Por ejemplo, aquí. ¿Veis? Aquí provoco la retirada ya del frente alemán. Vale, he conseguido una victoria aliada, una victoria decisiva. He conseguido 169 puntos más que el eje, a pesar de haber cometido un par de errores, como habéis visto. Bueno, supongo que con este juego... Aquí podéis ver un poco cómo se distribuyen los puntos, como consigue cada uno puntos por el escenario. Muy importante en este juego, pues, como habéis visto, el tema del logístico, el tema de los suministros. El tema atmosférico limita muchísimo el alcance de esta unidad HQ, que se tiene que aplicar muy bien. Hay que colocarlas en zonas muy buenas a nivel logístico para que intente llegar al alcance del suministro a todas las unidades. Muy interesante, más que importante, cómo está aplicado el aspecto logístico, el aspecto de bombardeo estratégico, afectando las carreteras. Podéis ver esto que os decía antes. Por ejemplo, ¿veis? La presencia de esta unidad FLAC alemana, antiaérea, hace que los efectos del bombardeo logístico se vean compensados en algunos hexágonos. Los hexágonos adyacentes donde está esa unidad FLAC hace que no sea tan costoso para el alemán moverse por esas zonas. Es decir, que el alemán, muy importante de dónde coloca la FLAC porque puede reducir muchísimo ese coste que provoca la aviación aliada sobre las carreteras que están en la retaguardia. De hecho, este juego, si jugáis la campaña completa, pues jugaréis con británicos, con canadienses, paracaidistas. Si jugáis el escenario Overlock, que es un escenario que tenéis que bajar desde la página web oficial, un escenario que modifica el escenario original de la campaña, lo hace más potente todavía, un escenario todavía más bestia. Pues realmente es un escenario súper chulo, que creo que no recuerdo ahora cuántos turnos eran, creo que son 30 turnos. Tenéis Cherburgo, tenéis un montón de... bueno, después tenéis los contraataques de las divisiones Panzer Alemanas, que llegan desde el sudeste, ¿no? La batalla aquí en Caen es brutal. En fin, porque además fijaros que es un terreno muy bueno para los tanques, terreno muy despejado, a diferencia del Bokai, que los americanos se encuentran con un frente muy continuo. Fijaros en 10 turnos lo poco que ha avanzado. Es decir, es un juego donde avanzas lentamente, donde tienes que buscar puntos débiles, intentar buscar una ruptura para embolsar a unas cuantas unidades alemanas, donde tienes que picar duro en algunos... es decir, no dispersar mucho las fuerzas, intentar pegar duro en puntos muy concretos para dislocar las fuerzas enemigas y provocar ahí después un reajuste de todo el frente alemán. Así que bueno, un juego muy interesante, lo más parecido que hay ahora mismo, sinceramente lo digo, lo más parecido que hay a un juego de wargame de mesa. Es un wargame que a pesar de que tiene sus años, viste muy bien, visualmente tiene todavía su gracia y ya os digo, vale la pena echarle un vistazo, se pasa muy bien, se pasa un muy buen rato y nada, espero que con este par de vídeos hayáis aprendido a jugar un poco para ver los conceptos más importantes y que os animéis. Realmente vale la pena, es un juego muy entretenido. Un placer como siempre, os dejo un saludo.